¡Hey, qué robé, plebada! Bienvenidos a un podcast más, a un podcast más, el podcast de la Capi. Ay, disculpen la... pues de que casi no hemos estado presentes aquí con ustedes, pero ha sido por algo bueno, no ha sido por algo malo, plebada. Y pues, sin más que decirles, quiero presentar a mi compa, el Apache. ¡Chau, chau! ¿Qué robé, mi compa? Aquí nomás, aquí andamos, al cinón. ¡Cinazo! ¡Cinazo, compa Cholo! Al tiro, padre, muchas gracias por haber venido y haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias a usted por darme la oportunidad también de aquí expresarme. Es todo, viejo. Usted va a sacar todo lo... tiene que sacar todo el fuá, todo lo que usted quiera decirle a la gente, a las cámaras, a esa cámara, diríjase usted a esa cámara que está allá. Saludos a la people ahí. Saludos aquí a su compa, la Apache. Andy, bestia. A toda la raza. Saludos para quién ahí. Saludos para todos mis padrinos, los Chávez, los Chávez González. Saludos a mi madre, que la amo mucho. Y a mi hija también, que la amo mucho. Andy, bestia. ¡Oh, qué bueno! Bendiciones, mi compa Apache, qué bueno que está aquí. Para los que no lo conocen, mi compa Apache es un boxeador profesional. Ya se sube al ring, ya tira sus buenos madrazos, el viejo. Y, pues, muy buen entrenado por los Chávez, ¿no? Por los Chávez. Y yo he tenido varios consejos de allá de Los Ángeles, con Freddy Ross, en el Westside Boxing Club. También con Don Chepo de Agarra Experiencia, en el CODE Jalisco, en varios lados. En varios laditos. Usted viene con todo en cuestión de consejos. ¿Ya han dado ahí de...? Sí, ya han dado, sí. Viendo un poquito de todo. Cuenta con su propio gimnasio usted, ¿no? Exacto. Ahí en Guadalajara, Jalisco, ahí lo tengo. Es todo, vieja. Soy ahí para que usted un día me entrene, ¿no? Cuando guste. Yo quiero enseñarme a tirar chingazos porque la mujer está bien brava. Sí, sí, sí. Está bien cabrón, va. Más vale usar la inteligencia. ¿Y verdad? De las mujeres, porque son los millos. A ver, ¿cómo está el pedazo? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. ¿Cómo está el rollo de usar la inteligencia con la mujer ahí? Dejarse mandar por ella, pues, porque... Ah, minga, te rollo. Esa es la inteligencia que es usted. Son listos, son listos. Esa es la estrategia. Sí. No, pues, no, pues yo, no es que sea inteligencia. Yo, inconscientemente, yo creo que siempre he usado ese consejo. Dejarme mandar, pues. Están bravas, ¿verdad? No, no, pues es que yo pienso que así debe ser, pues. Uno debe estar dirigido por la mujer. Eso es todo. No sabía que era, pues, de estrategia, pero, pues, lo bueno que ya, ¿no? Sí. Ahí estamos. ¿Qué quieres saber más de mí? Cambiando de tema, mejor. Sí, cambiando de tema, mejor. No, está bien, mi compapache. No se ponga nervioso, vieja. No se vaya a enojar tu novio o algo. No, pues, ahí nos está monitoreando, pues, por ella, viejo, no se preocupe. No, no se ponga nervioso, pura cura. Sí me dejo manejar por ella, pero, pues, yo soy el del pedo ahorita. El que va a haber problemas, o sea, yo en la casa, pues. Sí, está bien. No, pero ahí se me está quedando ver medio feo y. ¿Se te está quedando viendo feo? Mejor cambiemos de tema. No, compapache, qué bueno que viene por acá para Producción Capital. Carnal, ¿cómo se llama usted aquí para toda la gente aquí para que le diga? Yo me llamo Adolfo El Apache López y, pues, soy boxeador profesional, hago videos, vendo café. Ah, de verdad. Tengo mi propio gimnasio y, pues, ahí andamos al millón. Es todo, vende café, usted. Café artesanal. ¿Lo produce usted? Tengo un socio proveedor, pero me estoy enseñando para yo, a futuro, poner mi propio negocio. Oh, sí, sí, le entiendo. Botarlo y todo. ¿Sí le gusta el, 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 el negocito del café, pues? Exacto, sí, sí me gusta. ¿Y qué, si trajo café ya a Gualjar ahorita o no? No me traje, pues, es como, me vengo en el avión, que me dificulta mucho, pues, por. Sí, van a pensar que otra cosa. Sí. Y, no, ¿pa' qué? No, está bien, viejo, y cuando hay de chanta, ¿cómo se llama el café ahí? Ahí les voy a mandar por paquetería un. Ah, sí. Un invito para que tomen aquí en Producciones Capital. Ah, ya dijiste, ¿no? Puro café, ¿cuál es? Coffee Apache López. Es todo, coffee. Café artesanal, recinto estoy molido. Andy, bestia, próximamente aquí voy a estar con mi, con nosotros de Producciones Capital plebada. Mi compa Apache es botesador profesional, hace videos, quiere lanzarse machine artisteada en cuestión de hacer videos y de todo, no, el viejo jala. Sí, también me gusta la farándula. Es todo. ¿A quién conocen la farándula, carnal, aquí, que te digas, te has topado ahí con ellos y han jalado que contigo aquí en Culiacán? Ya ves que aquí en Culiacán, carnal, hay un chingo, ¿no? Eh, eh, aquí en Culiacán, pues, conozco a Marquitos Toys, Jaciel Avilés, Padrinito Toys, este, Julio César Chávez también. No, pues, otro pedo al viejo, ¿no? ¿A quién más conozco? Al Gordo Arce, al Pitín. Y varios más, pues, y allá de Estados Unidos conozco, también, una vez entrené con el de las Tortugas Ninja. Ay, a ver, ¿con Donatello o con cuál? Steven Hover, algo así se llama. Ay, ya, a ver, pero no, pero ¿quién es? ¿Eh? Steven Hover. Steven Hover. Ajá. Pero, ¿de qué se dedica? ¿Es entrenador de boxeo? De las Tortugas Ninja, pues, pero ya ves que, pues, traen su... Pero, ¿cómo las Tortugas Ninja, ve? Sí, bueno, ahí entrené, allá con ellos, allá en el Westside Boxing Club, con ellos. Westside Boxing, es que yo no sé. Westside Boxing Club en Los Ángeles, California. Ay, a ver, sí, 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 vas para allá, para el otro lado, entonces. Ahorita no he ido, pero sí, sí he ido, pues, ya. ¿Has ido, ya conoces, entonces, Estados Unidos? Los Ángeles, Las Vegas. Me quedé con ese rollo de la Tortuga Ninja, güey, pero, 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 ¿cómo es la Tortuga? Es que, perdónale, la ignorancia mía, güey, de no conocer al chavalo, pero es un entrenador. Son personajes. Ah, ok. Pero, pues, él hace también así como de karate y todo eso. Ah, diferente tipo de defensa personal. Exacto, sí. Ok, ¿boxeo también, karate? También, todo, todo. ¿Y usted le sabe al karate o no? No, no, nada. ¿Nada? Puro boxeo. Puro boxeo, sí. Callejero. Ah, ¿neta? Sí. A ver, entonces, compa, Pache, ¿cuántos años tiene, entonces, dígame? Tengo 26 años. ¿26 años? 26 años. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Bien cumplidos? Sí, bien cumplidos. ¿Para cuándo cumplen los 27, viejas? Para el otro año. Para el otro año, pues, ya, ya, pues, ya estamos en diciembre, plebe, ya casi, ya, gracias a Dios, viejo, ya estamos en diciembre, y, pues, qué bueno, padre, ojalá que, pues, Dios nos dé más vida. Primero que Dios. Yo sí cumplo años ahora en este, todavía no cumplo dos años en este año, carnal. ¿Cuándo crees que es mi cumpleaños? ¿Cuándo cumples? Más o menos, ¿cuándo crees que de todo este mes que nos queda, cuándo crees que es? ¿Diciembre? Sí, sí, estamos en diciembre, pero, ¿qué día crees que estamos como así? ¿29? ¿El 29, güey? Soy brujo, va, que vea. Mira, güey, ¿cómo supiste, neta? Yo soy brujo. Y si, va, güey, ¿por qué dijiste el 29? Ya veo, que vea. No, pero es de lo bueno, va. Sí, güey. Es de lo bueno, es cierto, carnalito. De este, ¿y tú cuándo los cumples en el año que entra, güey? ¿En qué mes? El 15 de julio. 15 de julio. Bueno, buena fecha también, carnal. Sí, lo cumplo el 29, ya cumplo 29 años el 29, güey. ¿Qué tiene que ver ahí, no sabes? No sé, la verdad. ¿No sabes algo bueno? No, nada, nada. ¿Nada? Nada. El Apache. Qué bueno que viene, carnal. ¿De dónde dependes, carnal? ¿De dónde eres, güey? Soy tapatío, 100%. ¿Tapatío, Guadalajara? Ajá. Soy tapatío y me he criado en Los Ángeles, California, también. Y, pues, aquí Culiacán me ha recibido bien como mi segunda casa. Sí. Estoy bien agradecido, pues, con toda la gente de aquí. Es todo, carnal. La verdad que yo te respeto un chingo, carnal, porque yo te he mirado ahí en los videos y te he tratado. Y, de verdad, eres a toda madre y con todo respeto siempre tu persona. Y, pues, bien chido, carnal. ¿A qué edad empezaste a boxear, carnal? Empecé como a los 12 años. A los 12 años empecé a boxear y... Y de ahí, pues, fui haciendo... Hice mucho amateur, mucho recorrido amateur. Después de ahí me brinqué al profesional. ¿A amateur qué viene siendo? Disculpa, ignorancia, carnal. Ah, con careto y todo eso. ¿Te metieron a entrenar ahí en Guadalajara? Ah, en el CODE Jalisco empecé. Órale, en Guadalajara. Ah, sí. ¿Tus papás te metieron ahí? Mis papás y mi mamá. Tu mamá. La principal y ya de ahí me... Pues fui, al CODE me becaron y de ahí me metieron a la escuela, al CODE, a la escuela de deportistas. Y ahí me quedé varios tiempos. Qué bueno, carnal. Dejé a boxear como dos años y luego volví a regresar. ¿Por qué dejaste de boxear, güey? Pues, no me... La rebeldía, yo pienso que... ¿Cuántos años tenías, putas, morba? Sí. ¿14 años, 15? La rebeldía y que uno, pues, a veces, cuando anda de rebelde, pues, no anda muy centrado, ¿verdad? Y más cuando estás morro, pero ahorita ya que soy grande, pues, ya sé lo que quiero. Sí, 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 sí. Sí te gusta. Sí, realmente sí sabes que el boxeo, sí, es lo tuyo, pues. Sí, me gusta, me gustan los putasos y le quiero echar ganas, ¿verdad? Es todo, es todo, es todo. No, pues, que le vas a seguir echando ganas. ¿Tienes una pelea próximamente en Puerta, no? Ah, probablemente peleé para enero o febrero, probablemente en esas fechas. Ojalá, si Dios quiere, vas a ver que sí. Y, pues, digo, me gustan los putasos y me gusta pelear. Ya me hubiera dejado desde cuándo. No, pues, sí. Al trabajo y al boxeo no todo le entran. Exactamente. Si te gusta de corazón, pues, el boxeo, sí. Me gusta de corazón, si no. ¿Y cuándo fue que llegaste a Culiacán, carnal? Así que tú digas, ¿en qué edad? Fue hace como alrededor de dos o tres años. Tienes poco, no es mucho. Sí. ¿Cómo fue que llegaste para acá, carnal? Pues, fíjate que hice buena amistad con los Chávez, pues, y vine para acá. ¿Dónde los conociste a ellos? Los conocí en Tributo Los Reyes, Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara, allá los conociste, entonces, por ahí va la cosa, entonces. Para venir para Culiacán y quedarte, pues. Sí, ya me quedé acá un tiempo y todo, estuve. Pues, fíjate, te voy a contar un sueño antes de eso, ¿verdad? Ajá, dime. Hace, ¿qué será? Cuatro años, fíjate que yo estaba dormido y le dije a mi mamá una vez. Todavía no conocí a los Chávez ni a nadie. Pero ya los mirabas en la tele y eso. Sí, ya, ya, ya. El señor Julio es una leyenda. Sí, ya eras fanático, pues. Exacto. Fíjate que estaba dormido una vez, pues, soñé, pues. Sí, sí, sí. Fue algo real, pues, nada de mentira. Y soñé con Julio. Soñé con Julio que Julio, pues, estaba así, estaba sentado yo y Julio me estaba dando como una camisa, ¿verdad? Nada. Se me hizo raro, dije, y le platiqué a mi mamá, le dije, fíjate, mamá, que soñé con esto. Me decía mi mamá, estás loco, cabrón, estás loco, le digo, no creas tanto en los sueños. Ah, fíjate, esto fue hace tres o cuatro años, no recuerdo. Antes de llegar para acá, claro. Exacto. Entonces, con el paso del tiempo, le dije, mi mamá, ¿qué onda, mamá? ¿Ya te fijaste? ¿Qué? Y conocí a sus hermanos, hay un tributo a los reyes y tal. Ajá. Y ya fue cuando, ya vine para acá, pues. Y ya hasta, hasta Julio, pues, ya lo, ya me ha dado consejos de voz, ya puedo platicar con él más cerquita, así como estoy platicando contigo. Sí, 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 sí. Para mí, pues, es un logro, para mí, ¿verdad? Ya lo miraste ahorita, ya que llegaste, ya lo miraste como, como si fuera, bueno, pues, a toda madre, mamá. Pero antes no me le podía ni arrimar tampoco. Yo le llegué a ver a los 12, 13 años y se le juntaba mucha gente y, pues, no la podía mirar. Sí, claro. No, pues, ya, para tomarme una foto, ¿no? Era más difícil. Desde esa edad, ¿tú ya lo mirabas, güey? Sí, ya, ya lo vi desde niño, chiquito, en la UDG, en unas peleas una vez. Órale, órale. Pero, ¿cómo fue que llegaste, que ya se toparon, pues, allá en Guadalajara, pues, en el, ¿cómo se llama? En el tributo. Fíjate que allá no nos tratamos tanto porque como hay mucha, fue a pelear, a la pelea de Macho Camacho, Junior y él. Ajá. Entonces, no nos pudimos tratar tanto, ¿me entiendes? Yo a Julio lo traté hasta que llegué aquí y, pues, ahí me, este, el padrino Roberto Chávez, pues, me da un cuartito ahí para dormir, ahí privado, pues, en el centro. Y, pues, es el que me apoya, me ha apoyado, pues, en el aspecto y también el señor Polo también. Este, pues, así lo empecé a tratar, vi que empezó a llegar Julio, mi ídolo y todo. Y una vez, fíjate, ya cuando él me empezó a agarrar más confianza, me habló, me saludó y todo. Y una vez estaba pegando, se me hizo bien, estaba pegándolo al costal. Y, pues, solito Julio se me arrimó, apá, apá, chale así, así, así acá. De hecho, ahí sale él. A ver, es que neta. Sí. Y, pues, para mí es algo bonito también, ¿verdad? Pues, alguien como él me dé un consejo y también me haya reconocido, pues, ¿verdad? Qué chingón, carnal. Pero lo que te digo, allá en Guadalajara, en el evento que lo viste, tú no lo trataste, lo miraste, lo conociste. Sí, pero... Pero no fue de que... No lo traté, ¿por qué? Porque como había mucha gente, fue en la pelea de Macho Camacho Jr. y él, este, pues, tú sabes que cuando hay mucha gente, pues, no se puede. Entonces, ¿y cómo fue que te viniste para acá, para Culiacán? Y llegaste, ¿es por medio del padrino? Es por medio de los padrinos, pues. ¿Cómo conociste a él? Por las redes sociales, fíjate. ¿Le tiraste un mensajón? Sí, sí. No, primero nos conocimos allá. Ajá, allá sí lo conociste, ¿él sí lo trataste? Sí, ya empezamos a hablar y todo, y todo. Y, pues, la confianza se gana, pues, ¿verdad? Sí, claro. Ellos van viendo quién es bueno, quién es malo, quién es esto, quién es lo otro, pues. Porque, pues, hay muchos abusones, pues. Sí, sí. Pero, pues, sí, así fue que me relacioné con ellos. Con los Chaves, entonces, por medio del padrino, el viejazo. Entonces, tú, ahorita que te vienes para Culiacán, le mandas un mensajón al viejón este, al padrino. Pues, les aviso, por respeto. Sí, claro, oye, voy a caer para allá y ya tú tienes tu casa ahí, como quien dice, tu cuartito y bien recibido. Para mí es mi segunda casa ellos, pues. Sí, no, pues. Así se llega a hacer más, llega a hacer menos, pues, yo estoy al cien con ellos. No, qué bueno, Carla, entonces. Y si has, entonces, recibido mucho entrenamiento mental, se puede decir, también. Y, pues, como en modo consejo, con los Chaves aquí en el... Sí, pues, he visto mucho, muchas técnicas, pues, también. Realmente que sí sirven mucho, pues, claro. Sí, pues, sí, pues, ellos son viejos lobos en ese deporte. Sí, ¿cuántos años tienes en el deporte? Tengo alrededor de 13, 14 años. 13, 14 años. ¿Todos los días entrenas? Todos los días. Todos los días es entrenamiento. Ahorita que no tengo pelea de lunes a viernes, pero ya cuando tengo... Peleo mínimo de lunes a sábado. No con acertar la fecha, pues. Y el domingo, de todo modo, le tienes que tener uno que otro chingazo por ahí, ¿vó? Yo pienso que el cuerpo necesita descanso también, porque... Sí, pues, claro. También necesita su descanso. Ok, entonces. ¿A qué hora te levantas? Me levanto como a las 6 de la mañana, corriendo. ¿Qué es lo primero que haces al...? Pues, fíjate que tengo mi preparador físico y él es el que me pone la rutina, pues, yo no puedo manejarme yo solo. ¿A poco sí? ¿Tienes tu preparador físico, entonces? ¿Y cómo es eso? Bueno, ¿cómo es eso? Sino que, ¿cómo él está ahí contigo? ¿Está en el gimnasio también? No, no, no. Nos vemos en un lado que nos cita, somos yo y varios grupos y todo, y así es como él me da la rutina, pues. Como si fueras al gimnasio, pues, así. Exacto, exacto, sí. Doble sesión y ya en el gimnasio es otro... Todos los días. Otro tiempo, de lunes a viernes. Todos los días. Exacto. Una rutina. Una rutina. ¿Y a qué horas te vienes durmiendo? Me vengo durmiendo alrededor de... No, me duermo tarde, como las 11 y media, 12. No, sí te duermes tarde, pero te levantas temprano. El cuerpo se levanta temprano solito. Pero me alimento bien, más que nada. ¿Qué es lo que desayunas, carnal, ahí para mantenerte tú en el...? Pues, mira, como no soy una persona que sube peso espontáneo, así, mucho, pues como de todo, pero por lo regular me usan dos huevitos, un poquito matito, cebollita y mi juguito siempre. Sí, sí, sí. ¿Tortillitas cuánto te chingas? Tortillitas, me chingo unas dos, tres tortillitas. Unas dos, tres, cuatro. Ah, está bien, entonces eso es lo que, pues, se puede decir de un bocheador, porque yo era profesional, que no, ya te he mirado ahí en el... Tengo varias peleas, hay cuatro, pero... ¿Ganadas? Dos empates, una ganada y una perdida, pero pues también he tenido muchas injusticias. Ah, de verdad. Yo he ganado a veces las peleas y me han dado empate o así, pero pues le sigo echando ganas, ¿verdad? Ahí está Dios que todo lo ve. Exactamente. De alguna, algo fuerte que tú tengas ahí que quieras sacar, decirle que, pues, tuve una pelea y de verdad sí se pasaron de bien. Pues fíjate que hace poquito una pelea y hace como... Pues he tenido varias, es que, varias peleas que he tenido, no han sido justo, pues, los jueces y pues me han dado empate o la última perdida. De verdad. Pero, ¿cómo te diré? Pero, gracias a Dios, ahorita donde estoy entrenando me están poniendo más atención, me están tratando mejor. Este, yo pienso que Dios me pone en un lugar cada vez mejor para mejorar, pues, porque quiere un bien para mí, pues. Sí, exactamente. Tú, para ti, tú estás ganado cuando te dicen que perdiste, pero para ti por dentro, yo gané, pero pues... Lo importante es ganarte el cariño de la gente, porque la gente ve todo y... Sí, claro. Y ahí es como te ganas el cariño de la gente, la gente ve y así, a veces yo no llevo mucha porra a mis peleas y yo me gano más de la mitad del público que toda la gente me quiere. Órale, órale, sí, te ganas. Sí. Nuevos espectadores, nuevos fans, nuevos... Pues que te apoyan, claro. Sí, sí. Y por decir, ¿y dónde has peleado? Pues, he peleado aquí en Culiacán, he peleado en Guadalajara, he peleado en Los Ángeles, iba a pelear en Las Vegas, pero se canceló esa pelea amateur, amateur, en el torneo de Roy John Jr. Este, pero fui y todo, pues, pero no se dio el peso, pues, adecuado el vato, pues. No se dio, no se dieron las cosas. Exacto, no se dieron las cosas y no se dio la pelea en la Ciudad de México, en el Comité Olímpico Mexicano y... ¿dónde más? ¿dónde más? No, pues nada más, hasta ahorita. Sí, pero pues ahí has estado por todos lados, carnal. Sí, bendito sea Dios. ¿Cómo te miras en cinco años con papá Che, la verdad? ¿Cómo te miras? ¿Cómo te visualizas? Pues... Yo le voy a echar ganas al voto, yo le voy a echar ganas al voto. Y hasta donde Dios me permita, voy a crecer. Pero si no, pues, me veo, bueno, mi propia empresa promotora, yo. Y siendo promotor, y pues andando en varias partes de aquí de México y se puede en Estados Unidos también. Pero en cuestión de boxeo, ¿cómo te miras? ¿Cómo te visualizas? Yo pienso que puedo llegar a hacer algo grande, pues, porque mi estilo es un tipo Maromero Pais. ¿Maromero cómo? Y es un Maromero Pais. Maromero Pais, ¿qué viene siendo? Era un boxeador muy bueno. Así como que, así de como que... Haciendo... Ese es más o menos mi estilo. Por aquí, por aquí no, por aquí sí, a ver. Neta, güey. Sí, así es. Y la chingada. Nada más que yo, si fuera boxeador, también fuera, güey. Viene. Yo pienso que puedo llegar a hacer algo con mi imagen, que traigo buena, y pues no soy mal boxeador. Sí. Y con disciplina, más que nada, puedo llegar a hacer algo grande. No, pues, vas a ver que sí lo vas a lograr, mijo, porque estás enfocándote en el boxeo. Sí. Pero dices, pero si no, no, es que no hay, pero si no, carnal, vas a darle para adelante y vas a lograrlo, viejo. Es que, ya ves, el otro día me dijiste, hey, pásame tu logo para ponerlo en el short. Ah, güey, güey. Y yo, este, güey, qué chingón se siente, güey, porque lo pusiste, ¿no? Sí. Y ahí salió en la pelea, ¿no? En una playera, qué mal. ¿Una playera? Sí, güey. No, pues, a toda madre, carnal. Sí me tocó como mandar a la foto, pues. Y se siente bien chingón, hijo. La verdad que yo antes, le digo la neta, yo antes no me enfocé. Yo decía, pues, el boxeo no era, no me llamaba la atención. Pero hace poquito fui, fui un día nomás, pero quiero empezar a ir bien. Y me gustó mucho la, la, pues, el entrenamiento, ¿no? Que te ponen a nadar de una horita, dos. Y me gustó mucho tirar chingazos, como tú dices, me gustó mucho. Porque no es nomás tirar chingazos, uno mira y hace, pero tiene sus posiciones, sus estrategias, tiene, pues, la velocidad, el estiramiento, la posición de los pies, de las manos. Tiene, tiene mucho que ver muchas cosas. Y digo, ya, la bestia. En serio, si no estoy así de los pies, no llega hasta ahí el brazo. Pero si me hago así, en cuestión de la cintura, pues, pues ya abarca un poquito más en centímetros lo que es el chingazo, el puño, ¿verdad? Son cositas que yo no sabía. La fuerza viene de la cintura. De la cintura, ¿verdad? Exacto, sí. Es lo que yo no sabía. Es así, pues, así tiran los chingazos. Un. No es tirazo, así. No, no, no. Es de aquí, un. Tirar todo. Sí, güey, es lo que yo no sabía. Y implantaba tu otra mano. Sí, mon, es lo que yo no sabía, carnal. Y esa bestia, dije yo, qué chingón aprender algo nuevo, dije. Y, pues, me invitó un compa, un saludo al viejazo. Y, güey, próximamente, güey, quiero entrenarme de perdida para agarrar, ¿cómo te diré? No te voy a decir que me quiero dedicar a eso, pero a lo mejor, a lo mejor ahí está lo mío, güey. Es que todo se puede, ¿no? Sí, todo se puede. Pero mire, ¿tú crees? Pero ahí, todo tiene solución. Todo tiene solución, ¿no? No, vamos, nos dejamos machado en el gimnasio. Con papache, entonces, ¿de dónde viene el apache, pues? ¿Cómo se llama esto? El atuendo, mi atuendo. Es tu atuendo. Sí, el que llevo puesto en la cabeza. Cuando vas a pelear, ¿siempre lo traes puesto? Siempre lo traigo puesto. Y te lo quitas, obviamente, para pelear, ¿no? Ajá, sí. Es el carisma, es el carisma. Es lo tuyo, es tu imagen. De este... ¿Y de dónde viene, de dónde sacas el apache? ¿Eres indio, apache o qué pedo? No, pues... Pues, más que nada, pues, todo se fue dando. Me fueron... Ahí en otro gimnasio que entrené, así me empezaron a poner apache, apache. ¿Qué apodo? Tenía el pelo bien levantado, así. Se me hacía así. ¿Tienes el pelo largo? Sí. Ahorita traigo trenzas y todo. Pero si lo tienes largo, pues, sí. Sí, sí, lo tengo largo. Pero antes lo tenía más cortito y se me hacía el pelo más acá. Como apache, pues. Sí, pues, era bien aferrado. También decía que los apaches eran bien bravos y aferrados. Ah. Cabrones, pues. Ajá. Y de ahí surgió, pues, unos amigos que me pusieron ahí en el gimnasio. Órale. ¿A qué edad te empezaron, te empodaron ya el apache? Como a los 16. ¿Morro, mamá? Sí, ajá. ¿Ahí te gustó el rollo? ¿Hasta mandaste a hacer tu... No, como a los 18, perdón. ¿Sí? A los 18, sí. ¿Y fue en Guadalajara? Guadalajara, sí. ¿Y te empezó a gustar o te molestaba o no? Me empezó a gustar. Y un amigo que tengo, pues, yo no usaba el penacho. Me dijo, ¿por qué no usas el penacho? Y hace más farándula y todo. Le dije, pues, sí, me lo voy a poner. Fíjate que sí. Me lo puse y... Pero lo compraste o cómo está. Ya lo tenías o cómo. Lo compré. ¿Y nunca te pasó por la cabeza? ¿Nunca te interesó algo así? ¿A ti antes de...? Nunca me pasó por la cabeza, fíjate. Pero mi amigo que me dijo que lo usara, por lo sé. Y ya se me quedó. ¿Se te quedó? Sí. Realmente a veces las personas a lo mejor pueden y piensan que realmente, pues, depende de alguna... Pues, fíjate que a muchos les da como vergüenza sus raíces. Pero, pues, yo soy mexicano 100%. Ajá. Y aunque haya ido para Estados Unidos, yo soy mexicano y no cambio mi atuendo por nada. Es todo, viejo. Yo soy mexicano 100%. Aunque yo haya ido a Las Vegas, a Los Ángeles, donde vaya, no me creo gringo ni nada. Yo soy mexicano. Es todo. Mi atuendo es mi atuendo, pues. No me da vergüenza mis raíces. No, pues, que no tienen por qué no vergüenza porque yo también soy mexicano. Pero a muchos les sí les da. ¿Neta? Sí. A muchas razas la vergüenza es de aquí como... Sí, pues, le da todo. Puro chique ni eso. Sí. ¿Cómo así? Sí, agüevo. Está bien, mi compa Pache. Entonces, ¿dónde lo compraste este, Carla? Ese lo compré... Fíjate que tengo un señor de Ciudad de México que me los fabrica. Ah. Pues, todo va a mi medida y todo. De verdad, güey. También tiene su... Sí, también. Especialidad. ¿Cuántos tienes de estos? ¿Cómo se llaman? Tengo ahorita dos, pero me andan fabricando otro nuevo. ¿De verdad? ¿Este es tu... ¿Quién es tu letra? Mi logo. Tu logo. Oye, Pache. Oye, ¿tienes alguna información sobre esto? ¿Se llama Penacho, cómo? Penacho. Penacho. ¿Algo que... ¿Quién lo traía en cuestión de los tribus de los... De los... Por... Esos son los que usaban los jefes de... Los jefes de Apache, pues. Ah, ok. Pero hay otros más chiquitos que sí usaban los Apache. Los de Apache son como para arriba, como poquitas... Sí, como... Más poquitas. Poquitas plumas. Así quiero... Ando mandando a hacer otro, pues quiero mandar. Órale. Estos los usaron jefes. Esos como que son de... Los jefes de la tribu. De tecolote, así como que son de... Los jefes de la tribu. Hace poquito fue una señora a mi gimnasio. Ajá. Miriam Verdecia. Es de Estranormal ella. Ah, ¿a poco sí? Ajá. ¿De Estranormal en cuestión... ¿De dónde? Ah, sale ahí en el programa. O ha salido o sale, no sé si todavía. ¿En el programa de la televisión? Ajá. En Estranormal. De verdad. Y luego también en TV Azteca. Ahí pueden buscar a Miriam Verdecia. Y... Según ella me dijo cuando fue a mi gimnasio. Cuanto me vio, me dijo... Que a mí... Yo estaba protegido por un indio, pues. Ah, ¿verdad? ¿Neta? Yo estaba protegido por un indio y... Que a donde quiera que voy, ese indio anda conmigo. A la bestia. Es el que me hace que me ponga todo eso según ella, dice. Según ella. No, pero creíble, güey. Pero ella es espiritualista, pues. Ella sabe, pues. Ella sabe sobre eso. Tiene su experiencia, pues. Y tienes que creerle, carnal. Porque... Tienes que tenerle fe porque no por nada se te han dado las cosas, ¿sí? Yo creo porque, pues... ¿Cómo te diré? Yo pienso que sí. Ella dice que... Que es el... Hay un indio que me cuida, pues. Sí, sí. A lo mejor. ¿Verdad? Sí, 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 sí. No, pues que sí. Tiene que ser verdad. Pero sí. Pero sí. Y, pero, ¿a qué fue para ir a contigo? Fíjate que... Fue porque... Ya tiene como una... Como una casa, como una cuadra y media, dos. Ajá. Me la encontré. Y... Ella... Pues la saludé y todo. Y la conocí ya. Me la encontré y todo. Y dije que si iba a mi gimnasio, fue. Y ya estuvimos platicando y así. Y ya solita. Fue que me dijo. Ah, ¿de verdad? Sí. Órale, entonces la conociste ya mismo. Y no sabías que era de la tele y eso. No, sí, sí, sí la medio conocí. Ah, órale. Ya la busqué. Ya vi que salía de extra normal y todo, media enverdecia. Ajá. Se te están dando las cosas, ¿verdad? Se te están dando porque vas a ver, mijo. Dios es grande y... ¿Cómo te diré? Cuando Dios tiene preparado algo para alguien, este... Es imposible que aunque la envidia quiera, ¿no? Ajá. Dios, Dios es más grande que todo. Sí. Porque primero para mí es Dios y ya después lo demás. Porque si no estoy agarrado de Dios, valgo madre. Sí, no, pues es que haciendo las cosas bien, carnal, también siempre se te va a dar. Y me dijiste que has... He mirado más bien tus estados de Instagram en el WhatsApp. Que va a entrenar una botcheadora muy famosa. No fue en mi Instagram, fue en... Ah, sí. Fue allá en el 1501, ahí donde estaba haciendo sparring. Y precisamente porque tengo el estilo así como el maromero, así, boxeo así más o menos, así que estilo. De hecho, la muchacha no, ni boxea, ya pues porque... ¿Pero cómo se llama? La Barbie Juárez. Barbie Juárez. Ajá. ¿Era botcheadora? Ella estaba en la casa de los famosos. Ah, ¿de verdad? Ajá. Neta, yo no lo sabía, pero miré una mujer que estaba ahí contigo, pues... Ella sale en la casa de los famosos y pues... Y pues, eres botcheadora, fue campeona del mundo. Haz cuenta que es una leyenda. De verdad. De mujer y botcheadora. Estaba botcheando y todo, ya no... Ella ya no botchea en el aspecto de que... ¿Cómo te diría? Sí, ya no se dedica a eso. Pero se me parece que sí iba a pelear para el otro año. Pero no estaba botcheando a lo que me refiero. En ese entonces me vio mi estilo y todo. Y estaba otro muchacho y yo... Me dijo, no, yo quiero botchear con él. Y conmigo. Y pues ya se subió y todo. Botcheó conmigo y... Y me pegó ahí en las partes bajas. No, mami, neta. El primer golpe pues no me hizo nada. Y ya después del segundo, me dio con la rodilla, pues... Pero, pero, ¿por qué? No se han permitido eso, ¿no? Pues no está permitido, pero pues a lo mejor, ¿cómo te diré? Jugando y yo no sé por qué. Sí, y... Y pues, ¿cómo te diré? Pues un video más y quedó el chile chido, ¿verdad? Tampoco si no lo miré ese video, carnal. Ahí está, en las redes sociales. Y te lo buscan ahí. ¿Cómo te siguen en las redes sociales? Adolfo El Apache López. Adolfo El Apache López. En Instagram y en Facebook Adolfo El Apache López. Adolfo El Apache López. Aquí vamos a dejarlo abajo, plebes, para que lo busquen. A mi compa El Apache y lo sigan. Trae algo chingón, el viejo. Le gusta lo que son las redes sociales, los videos divertidos. El botseo, ¿verdad, carnalito? A huevo. El botseo y todo el rollo. ¿Qué te iba a preguntar? Mijo, ¿estás casado? ¿Tienes novia? Tengo mi hija ahorita, pero estoy separado. Y tengo dos, tres ahí amiguitas. ¡Andy, bestia! ¿Cuántos años tiene tu hija, carnal? Tiene seis años. Seis añitos. O sea que a los 20 ya andabas... A los 18, 19. A los 18 ya andabas arriba del guayabo, ¿ya? Sí, por ahí 19. ¿Y qué te dedicabas en ese tiempo? Bueno, en el tiempo que... ¡Ah, la bestia! ¿Te casaste o qué hiciste, güey? Me junté como cinco años, pero no me gustó y nos separamos y ya. ¿Allá en Guadalajara? Ah, en Guadalajara, eh. ¿No te gustó el rollo del casamiento? Pues no se dio y pues para qué presionar las cosas. Mejor cada quien por su rollo y así nomás. No, pues ni pedo, ¿no? Y ahorita estás soltero, güey. Ahorita soy soltero. Soltero, nomás tiene una hija de compromiso. Una hija. De seis añitos. Aquí andamos al millón. Solteritos, ahí es la que guste ahí. Huevo. ¿Toma mucha coca, mijo? ¿No es saludable, no? No, no tomo mucha coca, pero fíjate que ando un poco nerviosón. ¿De verdad, güey? No, quítate los nervios, mijo. No, hombre, no hubieras dicho... ¿Andas nervioso, mijo? ¿No andas nervioso, carnalito? No hay pedo. ¿Por qué estás nervioso? ¿Te quedas viendo mucho mujer así con ojos enojados o qué? No. No. Volteo aquí, volteo allá, pues me pongo nervioso por esa cámara esa. No, mijo, pues es que aquí está tu madre, estás conmigo, mijo. Está bien, ánimo. ¿Tu compa es Cholo Venado, viejo? Sí. ¿No conoces a ese güey? Huevo. Es el que... Fíjate que tú... Estoy agradecido contigo porque, pues... Antes yo no se ve la ullida así de la pacha, pues si tú fuese el que me empezaste a... A recomendar, pues... Hazle así a la cara. ¿Cuál? El de... A ver, hazle. ¿Qué más? ¿Qué más? How? Yo ser Apache. Es que una vez el plebado lo invitamos a grabar, andábamos con el camarón, andábamos con dos, tres compas, la chilita, dos, tres camaradas andábamos haciendo videos y el Apache lo invité, íbamos a grabar videos, pero... Le dije, tráete el penachón, le dije... Y ya le dije, ¿por qué va a ser el Apache? ¿Qué va a ser? Y le dije... Que te dije, hey, hazle así. Que le hiciera... Y ya yo creo que te quedó, ¿no? Y ya miraba que subí los videos así. Y ya le dije después, hey, yo ser Apache, di. Haz así como si fuera un Apache. Y ya te quedó, ¿no, mijo? Sí. No, ¿y qué te dice la raza cuando hace eso? Pues fíjate que... Pues le gustan las razas de... Se ríe, se ríe, le da cura. Le da cura, güey. Le da cura, le da cura. No, me da gusto, machino, Pacho. Gracias por tomarme cuenta en eso. Vamos al millón. Cuéntame algo, mijo. No te pongas nervisono aquí. No, no. Podemos amanecer si queremos. No tomas, ¿verdad? No tomas. De vez en cuando. Sí. De vez en cuando. Pero ahorita no, porque vamos a pelear. Vamos a pelear el año que entra. Primeramente día, sí. Sí, si Dios quiere. ¿Qué te gustaría que te trajera Santa que no te trajo de niño chiquito, güey? Pues con que tenga dinero y salud con eso. Dinero y salud. Sí. Con eso. Pero algo que tú decías de niño, carnal, porque todos fuimos niños, todavía tenemos un niño dentro. Algo que tú anhelabas de niño, que a lo mejor ahorita ya lo puedes comprar, ¿no? Pero, pero, pero algo que tú deseabas de niño chiquito. ¿Qué deseabas? Pues nada, no. No, no soy muy, no te diré. Nunca he deseado nada. Siempre, gracias a Dios, me ha bendecido y he tenido. Así, al pasito. Al pasito. Al presente. Exacto. No, pues toda madre. ¿Cómo te gusta la mujer, mi compapache? Pues me gusta atractiva, más que nada. Atractiva. Sí, atractiva. ¿Qué es atractiva para ti, Carlos? Ni muy, ni muy gordita, ni muy flaquita. Este, normalón. Nargoncitas. Nargoncitas. Más o menitas. Sí. Pelo negro, pelo güero. Pelo negro. Negro. Largo, cortito. Ajá. ¿Largo o cortito? Ah, no, largo. Largo, largo, sí. Carismáticas, pues, este, porque no sean fresitas, ni así, como te diré. Camaradas. Sí, exacto, sí. A toda madre. Y así. Y así nomás. Y así nomás. No, pues, es que, muy buenos gustos, ¿no? Así. Que sean amorosas. Sí. Que sean complacientes. Eh, que sean, ¿qué más? Trabajadoras. Más que nada, fieles. Ándale, ¿verdad? Que no echen mentiras, ¿verdad? Sí, que no echen mentiras. Que sean fieles, porque. Porque todas las mujeres son mil listas. Sí, ¿verdad? Todas, sí. Todas. Y tú, ¿cómo eres con las mujeres del canal? Pues, mientras sea bien correspondido, pues, yo pienso que tengo que corresponder yo también, pues. Sí. Este, para que, ¿cómo te diré? Para no, lo que das, vas a recibir. Sí, claro. Así nomás. Te consideras un buen hombre, en cuestión de un amor y una relación. Sí me considero un buen hombre, sí. Siempre y cuando, como te diga, sea mutuo. Sí, claro. Y si no, y si no es mutuo, pero vas ahí nomás, ¿cómo está el pedo? No, pues, yo pienso que si no es mutuo, ya a mi experiencia, pues, mejor para qué. Mejor no. Cada quien por su lado, pues. Ok. Si no te vas a poner a jugar tan bien igual, a jugar la parte, mejor cada quien por su lado. Sí. Si te consideras un buen hombre, en cuestión de una relación, pues. Exacto. ¿Ha sido infiel, carnal, tú? Pues. ¿Cómo me adelantas? No, 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 no te pregunto, pues. No, pues, sí. Sí. En mi tiempo, sí, sí, sí. Vinga, turroña. Mejor lo borramos eso. Sí, mejor. No, pues, es que nomás, te hago una pregunta de hombre a hombre, pues. Pero, pues, yo pienso que todo alguna vez lo hemos hecho. Y, pero, pues, uno va avanzando, va. ¿Cómo, papá, yo estoy nervioso? Ya me puse tan nervioso. ¿Te va a pegar tu vieja? No, pero, pues, no, no, claro que no fue a ella, no, hombre. Dios guarde. No, pero, uno de la primaria cuenta, ¿o no? Sí, sí. Es que me imagino que tú también fuiste infiel por la primaria. La primaria. Por eso te digo, güey. No, no. Ya cuando tuve esposa, ¿no? No, ándale, pues. Es que la gente que no se confunda, pues. No pienses que te estoy delatando, carnal. Pues, es que uno tiene que saber, pues. Está bien nervioso mi compa el Apache, pero no se agüiten. Mijo, ¿te gusta la música? Sí, me gusta la música. Me gusta muchísimo el acordeón, güey. El acordeón, la cochi. A mí me gusta por los corridos bélicos y todo. ¿Cómo cuándo? El baño. El padrinito todo. El baño. Ah, Dios. Me gusta Natanael. Pues, los nuevos rebeldes. Todos los de aquí. Los mares. Cantan perros. Pues, aquí la cuna, pues. Aquí la cuna. De música. De este, mi compa Apache. Si no fueras boxeador, ¿qué te gustaría ser? Igual también de las ventas de café. Si no tuvieras eso, a lo mejor, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría dedicarte? Me hubiera gustado ser un músico. Músico. Tocar algo, así como tú dices, el acordeón o hasta cantar. Sí, todo se puede. A lo mejor por ahí es lo de nosotros y yo aquí haciendo podcast. O la guitarra y todo. La guitarrita. Si te gusta la música, entonces. Sí, pero nunca la he intentado. Sí, no, pues. Sí, no, pues. No, pues. Es que realmente uno, si no lo intentas, no puede decir no sé hacerlo. Porque al intentarlo, si te gusta y te vas a quedar y si no, mucha gente yo miro que compra su instrumento, el acordeón, que la guitarra, que la batería. Sí, sí le gusta y se queda y si no, pues lo deja, ¿no? Así es. Pero realmente yo, en mi experiencia, te voy a decir una cosa. Yo de morro me enseñé a tocar acordeón. Poco, ¿no? Yo todavía todavía no sé. Yo sé que no sé. Yo no sé tocar acordeón. Pero, pues, es poquito. Más que muchos que quisieran serlo. Y yo con puro acordeón esprestado me he enseñado lo poquito que sé. Puro acordeón esprestado, puro así. Y ya de cuenta que ya hasta ahorita tengo 28 años, 29, si Dios quiere. Casi. Yo digo ahorita, me pongo a pensar. Yo compré un acordeón hace tiempo, me costó 100 mil pesos. 100 mil pesos me costó un acordeón. No tenía ni carro y compré primero un acordeón con carro. ¿Cómo la ves? ¿Son gustos, pues? Son gustos, exactamente. Y yo me acuerdo que, pues, me empezaron a decir cosas, dos, tres, así. De que, no, que... A desilusionarme, ¿no? Con la cuestión de la musiquiada. Y realmente, sí, pues, traía mis 100 mil pesos, pero no traía dinero en la bolsa, pues. ¿Sí me explico? Pero tenía mi acordeón. No, pues, no traía dinero. Me decían, no, que... ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Y que no sé qué. A ver cuenta que todo eso que me entró aquí en la cabeza, lo vendí, güey. Terminé vendiéndolo, ¿no? Lo vendí más barato de lo que me costó. Bueno, entonces, ¿qué? Pues, pagué cositas, se le chingaba con el dinero. Me compré otro más barato, porque ese, pues, era un buen acordeón. Pero me compré otro más barato. No, después me enfadó porque, pues, no era lo que yo tenía ya, pues. Igual de ahí para adelante me atrasé. Bueno, lo vendí también. Y ya me empecé a gastar el dinero en tonterías. Cositas, que ropa, que tos, tres cosas. Y me quedé ya, pues, sin nada. El caso es que lo que te quiero decir ahorita, que hasta hace como dos años, yo digo, me puse a pensar, güey. Lo que realmente yo quería y todavía quiero es eso. Pero ya pasó, ya pasó, no ha pasado, porque los momentos se dan siempre, ¿no? Pero tuve una oportunidad y la dejé ir, sin saber. Porque teniendo una acordeón de cien mil pesos, pues, con gusto te pones a ensayar, carnal. Me ponía a ensayar, pero, pues, desgraciadamente uno no está preparado mentalmente para recibir tipos de críticas. Yo pienso que todo tiene su momento. Sí, exactamente. Si no se te dio, fue por algo. Exactamente. Ya ves, aunque, como te diré, nunca he escuchado la historia del señor del Kentucky, Frank Chicken. Sí, sí, claro. Él fue rico ya hasta que fue viejo. Ya, ya, ya viejo. Entonces, ¿cómo te diré? Como el chavo del ocho también. Pero el vato dejó una leyenda. Sí, claro. El chavo también. Entonces, todo tiene su momento. Sí, sí, claro. Puedes llegar más rápido, pero si no estás preparado, vas a maledadar algún día y te vas a estrellar. Yo puedo ir a mi paso y más lento, pues, pero puedo dejar una huella. Diferente a los demás. Exactamente. ¿Por qué pasa esto? Porque estás viviendo en carne propia. Lo que otros, a lo mejor, no voy a meter mucho detalle, pero mucha gente tiene, y estoy hablando de dinero, cuestión económica. Y si tú eres botedorno, y si Dios quiere, lo vas a lograr, vas a ganar mucho dinero. Cuando tengas tus hijos, tienes una hija. Sí. Y a lo mejor cuando tengas tu hijo varón, le vas a dar todo lo que tú tienes para que no batalle como tú batallaste. Pero los echas a perder, yo pienso. Ajá, no, pero claro, no, pero es que no es malo, eh. No es malo tampoco. Si le das de más, sí, pero si le das y le pones adelante aquí el saco, más perro, los guantes más perros, si se puede lo tienes que hacer, mi hijo. Sí. No lo vas a echar a perder, pero le vas a, de aquí mero, le vas a meter lo que tú te has enseñado, tu liderazgo que has tenido, cómo batallaste. No lo vas a poner a batallar a él tampoco, nomás porque uno batalló. No, no, no. Pero sí vas a tratar de que no se equivoque, de que no se equivoque a esa persona, de que no caiga y darle lo mejor. Así es, porque cada vez la durabilidad está más dura. Exactamente. Y es lo que yo digo ahorita, pues a la bestia. Yo en mi primer momento, un cheque bueno, yo voy a comprar un acordeón de 200. ¿Sí me explico? Sí. Y ya nadie me lo va a quitar, pues. Y usted debe sacar su talento. Exactamente, exactamente. Y es lo que yo quiero. Es lo que yo te digo, pues. Es lo que uno, yo quiero. Y la pregunta era para ti. ¿Qué es lo que tú quisieras? Es esto que estás haciendo, ¿verdad? Sí, a mí me gusta esto. El botseo. Y no le vas a aflojar, mijo, porque. No le quiero aflojar y yo quiero botsear y también pues quiero hacer mis ventas de café. Quiero que mi marca de café crezca. Imagínate. Se me daba la oportunidad de hacer otra cosa, así como tú dices, tocar entre un instrumento o algo, hacerlo y así grabar, seguir grabando. Imagínate en el botseo cuando estés ahí en la tele que salga café, el apache. A la bestia, güey. Gling, 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 gling. Así va a ser, mijo, ¿qué? Ganando con el café y ganando en las peleas el viejo ahí en Las Vegas. Primero Dios. Vas a ver que sí, mi apache. De este, no, pues a toda madre, pache, qué bueno que viniste y de verdad que pues quiero que me cuentes algo que tú quieras decir aquí a la gente, algo que tú quieras contar, pues. Que te quites esos nervios porque como tú dices te dan nervios la cámara y fíjate que no habíamos muchos. Ella está trabajando en, nos está monitoreando, mi compa ya está editando. De hecho, la plática es entre usted y yo y qué bueno que sientes esos nervios porque pues sientes... Pues emoción, nervios, es parte del show, parte del show, pero como que, ¿qué le gustaría que le contara? No, pues te cuénteme lo que guste, viejo, pregúnteme usted también. Aquí es una plática, no es una entrevista. ¿Cómo surgiste a grabar tú? Yo, la neta, yo le agarraba el teléfono a mi mamá, desde que estaba morrillo. Había un Sony Erickson, güey. Y yo le agarraba el teléfono, se lo robaba, güey, se lo pidió prestado y me iba a grabar. Eh, grababa, bueno, no se lo robaba, fíjate que sí se lo pedía, claro. Pero ese teléfono, ella pues ni le movía, güey, mi mamá. Saluditos para mi mamá, la amo. Ella ni le movía esas cosas y los Sony Erickson traían un editor. Ajá. Yo no sé cómo era que yo le decía a la gente, hey, ponte ahí, párate. Les tomaba un video y yo no me movía, le decía que se quitara. Y ya lo decía grabando y metía un efecto y se desaparecían. La gente, pues según yo, pues. Ah. Pero bien plebillo, pues. Entonces, crecí en la era de la tecnología, pues, celular, se puede decir. Porque ahorita la tecnología está súper avanzada. ¿Cuántos años tiene? Yo, 28. Y pues, yo me acuerdo que en eso, yo me acuerdo que aparte iba empezando YouTube. No había mucha gente registrada en los canales y eso. Y yo me acuerdo de eso, que de ahí empezó a gustarme, yo creo. En lo de los videos. Un tío también que grababa, en donde decía que andábamos grabando a tener unas camaronas esas grandotas. De VHS. También yo creo que por ahí se me volvió. De hecho, ahí están, ahí hay muchos videos viejos. Y ya después me empecé a juntar con todos los plays de aquí, YouTube, que el triqui-triqui, que los evichurros y eso. Me empecé a acoplar, güey. Y ahí nos fuimos, nos fuimos, se nos fue dando. Poco a poco. Poco a poco. Desde lejos. Sí, poco a poquito se me fue dando, mijo, y... Ahorita, pues, ha sumado más chingos. Pues, hemos estado echándole ganas. Muchos avanzan más pronto, claro, ¿no? Y yo me siento súper avanzado también en cuestión de... Pero cada quien tiene su momento, acuérdate. Sí, 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 sí. El chiste no aflojarle. Sí, exacto. El chiste no aflojarle. Ya ves, a ver si mañana grabamos unos viditos chingones, pero... Pero para Facebook y eso, ya ves como el brujo que traes tú. Tú también tienes un personaje que es brujo, ¿no? El de Apache, sí. Y eres brujo, ¿no? ¿Cómo le decían a las mujeres? ¿Qué te decían? Que les hicieron una limpia y pues... ¿Por qué? Sabe, así se fue dando, solito se fue dando. Pura improvisación, ¿no? Pura improvisación, sí. ¿Dónde estábamos ese día, güey? ¿Dónde grabamos? Me busco mucho bien aquí, pues, pero para un parque. Para el parque 87. Ah, en el 87. En el parque 87 estuvimos grabando. Ahí están los videos en Facebook. Búscanos ahí en el Cholo Venado, en Compapache. Y... Y sí, vas a ver que vamos a hacer cosas de toda madre. Pero Dios, cada que... Que me invite, pues, somos amigos y... Sí, exactamente. Estoy al 100, ¿no? Con usted. Igualmente. No, el próximo video también quiero ir a... Que me entrenes un día de perdida, ¿no? Sí, cuando guste. Un día y a ver qué pasa. A ver si me animo a que me vamos a poner los guantes con usted. Sí. No me vas a tirar res, ¿no? No, no, nada de eso. Pero sí me vas a decir tú. Por decir, yo... Yo sí, por decir, yo se toca poquito guitarra también. Si yo te pongo una guitarra ahorita y miro que la agarras... ¿Mal? No, no, no. Bueno. ¿Qué? Yo te voy a decir cómo la agarras y cómo están las posiciones y todo. Te voy a dejar 10, 15 minutos. Ya, si yo miro, que a lo mejor, güey, guacha. Yo he hecho esto con otros camaradas, pero niños, chiquillos. Y haz de cuenta que voy y vengo en 10 minutos y ya están haciendo algo que yo nunca hice en ese momento, que tardé como un mes en hacerlo. Cada, pues, que digo, cada quien tiene sus cualidades y... Exactamente. Nos avanzan más rápido. Imagínate que yo vaya ahí al ring contigo y que me ponga a tirar chingazos bien, güey, que tú digas, este verga que trae, pues, ¿de dónde sacó? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No se sabe, pues. No se sabe. Igual, ¿tú has cantado? No, nunca he cantado. Nunca has cantado. Entonces, imagínate que un día vas a cantar, güey, no sé, con un grupo y agarras el micrófono sin miedo nomás. El chiste es perder el miedo. Ajá. Y que lo agarres y que te salga una voz que ni tú sabías, pues. Es la risa que te... No, está cabrón. No, está cabrón. Es la seguridad, más que nada. Pero no se sabe, pues. Por eso yo quiero ir al ring, a lo mejor, ¿qué tal? Y soy boxeado y ya me dejo de grabar podcast. Mentira. No, pero a lo mejor, pues, agarramos la rutina, pues. Si no es por deporte, hazlo por salud. Ándale, ándale. Por rutina, pues. Y por defensa personal. Pero aquí en Culiacán casi no se usa eso. No, pues, sí. Mejor me voy al... ¿Cómo se llama? Al cuartel ahí, mejor. No, pero a toda madre, con papache. Con papache, entonces, ahí con los chaves, ¿ustedes tienen el apoyo macizo en cuestión del boxeo, no? Pues me han apoyado, sí, ahí, machín. A ver si invitamos próximamente al viejo, al Julio César. Sí, si se puede, pues ahí lo invitamos. Yo creo que sí, el vato, yo no lo conozco personalmente, no tengo el gusto, pero... Pues es una persona muy sencilla, humilde, ¿verdad? Nos llevamos todo el equipo para allá, si él quiere, ahí en el ring lo hacemos en el podcast a la bestia, ¿verdad? Sí, sería platicarlo con él. Vamos a tratar de hacer eso, mijo, porque... Pues yo, la verdad, como te digo, yo te invité y nos estuvimos hablando y no porque un personaje, ay, ese artista y eso, no, aquí es bienvenido cualquier persona que quiera aportar algo, que quiera aportar algo, algún consejo, algo para todos los que nos están viendo, porque si nos miran, pues si nos miran bastante gente, gracias a Dios y hay el apoyo de, pues, de toda la gente del mexicano de Estados Unidos y de todos lados, gracias a Dios y, pues, aquí es bienvenido quien sea, no quien sea, sino que, pues, claro, pues uno, como tú dices, se gana la confianza. Sí, así es. Y, pues, no vamos a traer a alguien malo para acá, nada, porque... Sí, está bien. Aunque, alguien que sume, ¿verdad? Que sume y que no reste, así como dice Marquitos todavía. Así es, exactamente, compa, Pache. ¿Tiene algo que quiera agregar ahí? Usted dígame, sígame. Pues síganme ahí en Instagram, Apache Adolfo Lapache López, igual en Facebook. ¿TikTok? En TikTok también. ¿OnlyFans? OnlyFans, nada. Todavía no. Nada, nada me gusta. ¿Pero sí sin una que otra vez, por ahí? No, tampoco, ni lo uso. No, mentira, que me... No, pues, muchas gracias, compa, Pache. Y, pues, aquí andamos al millón y amo mucho a mi jefa y a mi hija. Es todo. Le mando un saludo. Todo lo que quiera decir. Hasta la Perla Tapatía, le mando un saludo a mi hija y a mi mamá, que las amo mucho. Ahí está el mensaje, plebes. Él es mi compa, el Apache López. Y, pues, somos Profeccional Capital. Yo soy su compa Cholo Venado. Un saludo para mi novia, mi amor. Un saludo para mi mamá, que también la amo. Mis hermanos, mi familia, todo el mundo. Quiero un chingo. Puro Profeccional Capital, plebes. Muchas gracias, compa Pache. Gracias a usted, mi compa Cholo. Estamos al millón. A la mejor, don plebes. Heo. 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 Heo.